Atacó a su padrastro y a la policía y le dispararon postas de goma para reducirlo. Ocurrió este lunes en una vivienda de la Manzana 34 de Barrio Bicentenario. Allí llegaron efectivos de la comisaría primera tras el aviso de una violenta situación en el seno de una familia que indicaba que un joven de 24 años había atacado a su padrastro de 62 con un cuchillo de carnicero y lo había herido en el antebrazo derecho y en su rostro. Al arribo de la policía, el joven quiso atacar a los efectivos y como no daba muestras de deponer su actitud pese a la insistencia de los agentes, le dispararon con postas de goma que impactaron en uno de sus brazos. Así lo redujeron y detuvieron, informó el medio de la posta. Fue trasladado a la comisaría imputado por homicidio en grado de tentativa en una causa de la UFI número 9 de General Rodríguez. En el barrio comentaban que el joven tuvo problemas con adicciones previamente. Incendio en Figueroa Alcorta. Dos viviendas fueron consumidas por el fuego. Fue días atrás pasadas las 16 en la zona norte del barrio, tras los talleres de la Ruta 28, ubicadas a la altura de la calle Don Bosco al 200. El incendio comenzó en una casa y alcanzó a la otra. Trabajaron por una hora tres móviles de bomberos voluntarios. Al llegar, los agentes se encontraron con un incendio generalizado en una casa de madera de dos plantas. Atrás había otra prefabricada que también era alcanzada por el fuego. Los bomberos cortaron el suministro de energía y comenzaron con el proceso de extinción con una línea de 38 milímetros, pero las pérdidas en ambos hogares fueron totales. También estuvieron en peligro otras dos casas debido a las chispas de los primeros dos incendios, pero afortunadamente pudieron extinguirse y no pasó a mayores. Se incendió una vivienda en Cardenal del Monte. El mismo día en que sucedió el incendio de las dos viviendas, pero más temprano ocurrió otro incendio dentro del barrio Cerrado, ubicado en Colectora Sur, acceso oeste, kilómetro 56-500. Allí se quemó todo el entretecho de una casa. Los bomberos recibieron el llamado cerca de las 13 y trabajaron con una línea, mediante los móviles 9 y 16, para extinguir las llamas. Los efectivos estuvieron trabajando casi una hora y 20 minutos. Chocaron un auto y una moto en el casco urbano. El siniestro ocurrió este martes en las calles 2 de Abril y Maestro Argentino. Un auto chocó con una moto en la que circulaban una mujer y una adolescente. Ambas debieron ser trasladadas al hospital por el SAME. Habían sufrido raspones y golpes aparentemente leves. Trabajaron en el lugar, además del SAME, tránsito y defensa civil, informó la Radio Municipal de General Rodríguez. Primera exposición de Educación y Trabajo en el Distrito. En el marco de la Semana de la Educación Técnica, te invitamos a conocer las distintas propuestas laborales y ofertas de formación profesional que hay en el Distrito, publicaron en las redes sociales del municipio de General Rodríguez. También habrá talleres de armado de CV y técnicas para mejorar la búsqueda de empleo, al igual que charlas vinculadas a temáticas sobre economía popular, agroecología y la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral. Te esperamos el jueves 18 y viernes 19 de noviembre, entre las 16 y las 19 horas, en la Escuela Secundaria Técnica Nº 1 Javier Tapie. Avenida Presidente Juan Domingo Perón y Alén informaron.